Yo he visto el dolor acercarse a mí, usarme heridas por verme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu perfección Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Cabeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez Y trocas tu silencio, solo escuché Qué interesante La forma de responder Y aprendí que es lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti No ha fallado Y nunca me has dejado Que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Solo en ti.